Faltan cuatro años, el cura no podrá jamás romper el combate, en caso tal de que quisiera. No puede, no puede. Usted no se atreva más nunca a poner en juicio mi palabra. Bueno, ok. Entonces yo quiero... Yo le voy a pedir un favor, usted respete. ¿La está respetando? No, no, no. Usted respete por tres razones. Porque soy mayor que usted. Porque soy mujer y porque tengo una dignidad que sobrepasa la suya. Porque usted primero es alumno y usted le debe respeto a sus mayores. Y si usted se cree personero, respete primero y no lleve a sus compañeros a hacer cosas que no tienen sentido. Usted no tiene un argumento hoy, un solo argumento, para salir a decirle al banco que usted, como cualquier delincuente, cogió mis instituciones educativas para hacer uso y abuso de ellas. Ninguna. Porque aquí queda un acta y están todos seguros de que yo no le falté a nada. Y que usted además no tuvo el valor ni la valentía de llamarme por teléfono para preguntarme si yo la había cumplido. Usted jamás me ha mandado un oficio preguntándome si yo le cumplí. Usted jamás ha venido a esta oficina. Así que le pido que me respete. Lo estoy respetando. Que me respete. Para no alargar más la reunión, yo hago lo siguiente. No, 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 ¿sabe por qué? Porque no hay razones. Yo le digo al banco, ella cumplió todo, yo me retiro de la sección, ella cumplió todo, no hace falta nada. No, 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 no pasa nada. Yo digo, la secretaria no cumplió todo, se dio un acuerdo, las clases siguen normales. Yo dejo mi cargo Ustedes los estudiantes Que después que parecían estar así No, porque es que Faltan cuatro años